Hemos pedido explicaciones, nos han hablado de auditorías y no sabemos qué auditorías o a quiénes les paga ese presupuesto que debe ser utilizado para el beneficio de la persona con discapacidad. En estos tiempos de pandemia no sabemos qué acciones ha tomado la Dirección Regional de Salud con respecto a las personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad se han muerto en sus casas, señores. Niños con problemas neurológicos, se ha agudizado su situación, su enfermedad porque no han recibido atención médica. Y cuando han llegado al hospital no les han dado medicinas porque no tienen. Cuando han querido una atención con el médico, el médico también ha estado de licencia o simplemente no había consulta para ese menor de edad o para ese paciente. Le dicen que regrese después de dos o tres meses cuando ya murió el paciente. ¿Es justo eso, señoras? No, no es justo, señores. Las personas con discapacidad a nivel nacional representan el 10% de la población. Y acá en Piura, en la región, son 300.000 personas con discapacidad. Y dentro de ese grupo también estamos nosotros, los familiares cuidadores, que dejamos de lado nuestros proyectos personales para dedicarnos al cuidado netamente, ya sea de nuestro hijo que tiene una discapacidad, o de nuestro esposo, o de nuestra madre que es adulta mayor que se vuelve dependiente. No trabajamos por dedicarnos a la labor del cuidado. No contamos con un seguro integral de salud porque nos preocupamos más en cuidar que en nuestra salud.